¿Qué es la camiseta de Soledad Féminas? Estoy con la camiseta de Soledad Féminas. Y es que este club tuvo un auténtico detallazo conmigo. El 4 de diciembre de 2011 me dieron una placa conmemorativa antes de comenzar su partido federado y me nombraron padrino del club, ni más ni menos. Nosotros pensábamos el proyecto de Voces del Deporte que teníamos que apoyar al máximo al fútbol femenino y uno de los que estuvo detrás fue Pepe Meca. Alfonso también era el presidente. Eran muchos los directivos que escuchaban el programa y que nos dieron esa repercusión, igual que nosotros le dimos la repercusión oportuna porque el fútbol femenino sigue creciendo y queremos que Pepe Meca nos hable de esos momentos donde se tenía que jugar en tierra y esperemos que pronto tengan un campo de hierba sintética para que puedan jugar sus partidos de fútbol femenino. Soledad Féminas, ¿cómo lo vivió Pepe Meca? Buenos días, soy José Meca, desde 2011 vinculado al fútbol femenino, año que fundé Asociación de Deportivas Soledad Féminas junto a Antonio Díaz y Alfonso García Legás. Como sabéis, todos los comienzos son duros, pero tuvimos la gran suerte de contar con la ayuda de José Manuel Cascales, el cual se volcó con nosotros desde el minuto uno con publicidad, con radio, consejos, métodos de entrenamiento, motivo por el cual se le ofreció ser padrino de este proyecto, cosa que aceptó sin dudar. Merced a eso le organizamos un más que merecido homenaje, se lo seguió con una camiseta con su nombre de la Asociación Deportivas Soledad Féminas, una placa conmemorativa, y dicho esto no me queda más que darte las gracias. Gracias por tu colaboración, gracias por tu ayuda inestimable al fútbol femenino y un deseo personal, que nuestra amistad siempre, siempre, siempre perdure con el tiempo. Un abrazo y cuídate mucho, amigo. Gracias Pepe y enhorabuena por ese proyecto que hicisteis allá por el año 2011, que regrese el fútbol femenino aún más fuerte a Cartagena y Comarca, porque la región de Murcia debe estar unida y en el deporte aún más. Tenemos las mejores bases, el mejor fútbol base, y cómo no, el fútbol femenino sigue dando pasos agigantados para estar en igualdad del fútbol masculino. Seguimos con los capítulos de las memorias del deporte, los 40 años que han dado y siguen dando mucho de sí.